ah hola bueno vamos a jugar a algo 2 de 2 a juegos de isla si partidas no privadas jaja no la vida de un morti no tiene límites no se porque digo eso será porque quiero decir algo pero se me olvida o carezco de argumentos parece una tontería no 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 así no puedo jugar no 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 me cago en la puta ya está me han jugado a kill confirmado oh pues mira ya se que hacer para el plasma su fusil La mierda de la escopeta que pena que me redució la cantidad de balas Que pueda comerse de 50 a 40 Y gracias por robarme la kill Por tu culpa He muerto ahora mismo Asquerosos de mierda ¡Hala! Mi número final de monedas es 180 ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así eso? Que alguien me lo diga Así no puedo comprar armas legendarias Me cago en 10 En 11 Y en cualquier número Bien Voy a robar aquí la A1 Por fin Dios mío ¡Joder! ¡Joder! Nada Nada La gente enamorada de mí Soy su crush Por Dios Cago en su madre Joder ¿Alguien te ha preguntado? ¿Es un normal? ¿Con qué intentando? ¡Joderme! 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 Cállate niño Rata Cállate niño rata El número 6 El número 6 Se puede ir al carajo En las escenas Venga He muerto Nadie importa Puesto de vídeo Será así Comprar armas Legendarias Y bueno Nada más Ya se ha vuelto a cagar ¡Hala! Por cagado Dios Claro Como era fácil Esa hueá Dios Soy ladrón de kills Después de que me ha robado A mí Bastante veces Las kills Voy yo Y les hago lo mismo O sea Es un karma Madre mía Willy O sea No 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 Ni No No Ahora entiendo que se haya liado antes, o sea, había ocasiones en las que los rivales pareciera que se suicidaban en el campo de mi equipo, pero en realidad era cosa del juego. Ahora entiendo que se haya liado antes, o sea, había ocasiones en las que los rivales pareciera que se suicidaban en el campo de mi equipo, pero en realidad era algo que se suicidaban en el campo de mi equipo, pero en realidad era algo que se suicidaban en el campo de mi equipo. Ahora entiendo que se suicidaban en el campo de mi equipo, pero en realidad era algo que se suicidaban en el campo de mi equipo. Ay, que se suicidaban en el campo de mi equipo. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! Dios... Me confundí... A ver... Me voy de aquí... ¡Suscríbete al canal! Gracias Dios... ¡Vaya! No sabéis del vídeo del Valle de Stack... Stack my pe... No, mentira... Y así es como empezamos... O... O por no es como empiezo yo... Yo qué sé... ¡Trope trees! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Prestigio. A ver. No, paso. Escoger un clan. Eh, no se como se juega esto, joder. Eh, 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 no vayas a hacerme esto, tú. Puta. No vayas a ti. No, sudo. No, sudo. Cu SOLQUES9, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Dbrand se coló. T 세상, no vayas a tapar en el strongly automático. Ah, registra contenedores, niveles y un montón más de mierdas, que ni las conozco, no importa, ahí hay uno, el área minera. ¿Pero por qué coño no puedo usar? Ah, vale. Por fin, carajo, me he comido en la puta. Objetos perdidos, a ver. Oh, vaya. Esto está cambiando ahora mismo. Bien, he pescado. Había un animal salvaje y no he podido cazarlo. Eh, quiero cazar a este animal salvaje. No es lo mismo, pero voy. Una lástima, por Dios. Bien, he cazado un animal salvaje. Ahí está otro. Y otro más. Y otro más. Una pena, no he cazado a este. Una pena, no he cazado a este otro. Deja errarme los animales, tío. Venga. Yo paso. Lo intento, pero no puedo. ¿Por qué animales salvajes? ¿Por qué os habéis dejado cazar? Por esto, wey. No puedo. No puedo. Vamos a buscar... No puedo. Venga. No puedo. No, mierda, 35 sec, sec de mierda, por 35 segundos, se llama, de, da igual. La lucha contra el jefe. El jefe es un buen jefe. Bukake. Da igual. Bukake. 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 Gracias. 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 ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué quieres hacerme? Hijo de perra. Hijo de puta. Oh, da igual. Por favor, que hayan... Animales. Como antes. Oh, da igual... Oh, da igual... Oh, do lo que pasa... Yo, lo he hecho un poco. Voy a poner en la chapa. Ocho, lo tengo que hacerle un poco... Voy a poner en la chapa. Animales salvajes que cazar ¿Qué intentas hacerme? Habalí mamonazo ahí bien ¡Oh! Antes hacía unos mugidos sensuales de jabalí Perro ¡Eh! 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 ¿Qué ases aquí? Jabalí mamón Mamón maricón Te me has aparecido por sorpresa ¡Vaya! Estoy ganando bastantes puntos Solo faltaría... Bueno... 25.200 puntos Por cada 15 minutos de modo creativo Si es que... Si es que he llegado a tenerlos ¿Cómo no? Bueno... No lo sé Hostia... Siguen... Siguen estando los animales Siguen estando el jabalí Entonces puede estar aquí todo el rato Hasta que tenga desafío hecho O hasta que me jodan la vida O hasta que me quede sin munición Me llevo tu dinero... ¡Oh! Me llevo tu dinero... ¡Oh! Ahí están esos 25.200 puntos... Por estar aquí... ¡Eh! ¡Lobo! 5 disparos 5 disparos... Ah, vale... Ya decía yo que algo le pasó a la Fortnite Era un... Un... Un culo... ¡Oh! Oh, mira... Dos por el precio de uno... Dos por el precio de uno... ¡No! Y te lo vienes como una vella... юlar... Pero no hujack... Eh... Tienes cojones... ¿O eres una mujer? ¿O simplemente no tienes de eso? O sea, no tienes huevos y ya. ¡Oh! Con la noche, si no tienes huevos y ya. En la noche, si no tienes huevos y ya. ¡Oh! Coa, de hecho si no tienes huevos y ya. ¡No hay huevos y ya! ¿Qué es eso? Y con esto pues termino Un desafío Y ya está 20.000 puntos conseguidos 20.000 puntos conseguidos 20.000 puntos conseguidos 21.000 puntos conseguidos Esta cosa no es tonta Esta es mi camino Gracias. ¿Es pescado o bendita? En toda la cara, puto. A chuparla, venga. No quería esa mierda, ven por culo. Yo paso de esto, eso es todo.